Hola a todos, saludo ferviente, es bueno que nos acompañan una vez más en estos minutos que tomamos permanentemente para entrar en diálogo con ustedes y que abordemos diversos tópicos. Gracias a los cientos de seguidores que siguen llegando a esta plataforma en interés de que pasemos revista a acontecimientos que abordan nuestra República Dominicana y los dominicanos donde quiera que estén principalmente en el país, en la ciudad de Nueva York. En esta oportunidad quiero hablar sobre el viaje que realizará el presidente Luis Abinader a la ciudad de Nueva York para participar en un cónclave por vez primera en las Naciones Unidas. El presidente dominicano Luis Abinader viajará a la ciudad de Nueva York el 18 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre los días 19 y 20 del mes de septiembre. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez Gil, anticipó la visita del mandatario a los Estados Unidos durante un desayuno días pasados con directivos de medios de comunicación. El canciller resaltó que en el evento Abinader sostendrá actividades con la comunidad dominicana y así como reuniones con entidades multilaterales. Se trata, dice el canciller, de la primera participación del presidente dominicano en ese foro mundial de las Naciones Unidas. Bien, qué bueno que el presidente viene a Nueva York y viene a plantear cosas en las Naciones Unidas. Y sea lo más importante cuando en esta nota la cancillería habla de que el presidente sostendrá reuniones con la comunidad dominicana. ¿Con qué comunidad dominicana se va a reunir? Con Adriano Espaillat. Adriano Espaillat no representa la comunidad dominicana. ¿Con quién se va a reunir? Con el doctor Lantigua. El doctor Lantigua no representa la comunidad dominicana de Nueva York. ¿Con quién se va a reunir? Con el cónsul dominicano de Nueva York, Elillo Jaques. Elillo Jaques no representa la comunidad dominicana de Nueva York. ¿O se va a reunir en el bufet de pigmeos que tiene el reverendo Rubén Díaz en el Bronx haciéndose pasar por dominicano para no resolver nada? No, el presidente Luis Abinader no se va a reunir con la comunidad dominicana de Nueva York. ¿Y si acaso llegará al Alto Manhattan? Y digo si acaso porque ningún político dominicano le interesa reunirse con la comunidad dominicana de verdad. Si el presidente Luis Abinader está tan interesado en un encuentro con la comunidad, debe llamar a una reunión a los líderes comunitarios, que aquí los hay y muy buenos y serios, aunque hay una manada de charlatanes. Y de esa manera, escogiendo verdaderos líderes no comprometidos en el orden empresarial, en el orden profesional, en el orden educativo, en el orden político, en el orden artístico, escuchar a estos líderes medios decirle al presidente las vicisitudes que se están pasando y que está pasando la comunidad dominicana de Nueva York. Pero reunirse con el mismo grupo de siempre, no es más que quitarle botones a un saco viejo de políticos dominicanos y ponérselo a un nuevo incumbente en palacio que no va a resolver nada, porque a los dominicanos de Nueva York se nos mira como carajos a la vela que solamente servimos para enviar dólares a la República Dominicana. No se nos toma en cuenta para nada, ni siquiera los discursos presidenciales, pero mucho menos en los informes que el gobierno da cada año, referente a las remesas y a otros envíos que se realizan. Se alega en el peor de los casos que no quieren ir al alto Manhattan porque la Borbón y Radamés García, unos turiferarios, los ingleros que solamente sirven para hacer escándalo y no resolver nada, se paran frente a donde llegan los políticos a vociferarle ladrones, ladrones y a pedir cárcel para ello. No es verdad que se va a reunir con la comunidad dominicana el presidente Luis Abinader cuando venga la ONU. Se va a reunir con los amigos que le pongan el comodín y no lo presionen, porque ellos no quieren escuchar a la Borbón, ellos no quieren escuchar a Radamés, ellos no quieren escuchar a gente que está pasando las 1500 en Nueva York, ellos quieren escuchar la orquesta desentonada que le afine el oído tocando la música que el presidente quiere realmente escuchar, la del vestirse de seda para pasar suave. Si usted quiere saber la problemática, presidente Luis Abinader, invite a esa reunión a líderes como el doctor Agustín Rojas, un filántropo médico dominicano radicado en Queens. Invite al periodista Ramón Rodríguez, un prominente político dominicano serio radicado en Queens. Invite al presidente de Puerto Plateños para que le plantee la problemática. Invite al padre Fajardo que aunque está desaparecido ahora puede dar luces ante los problemas que tenemos los dominicanos aquí. Invite a dominicanos serios que tienen que ver con los real estate y que pueden darle un informe sopesado. Hay dentro de los chipping gente seria que también puede darle un informe sin manipulación de políticos sabuesos que tenemos en el Alto Manhattan y en otros puntos. Hay muchos dominicanos serios que no tienen la oportunidad porque lo han estrangulado y lo han aislado. Si usted quiere saber la realidad, invite a gente no comprometida que le diga la verdad al presidente Abinader. Pero ah, cosa del destino. A usted le gusta que le toquen aunque la bachata no sirva. Y es que no esperemos gran cosa en este encuentro del presidente Abinader en la ONU y en un supuesto encuentro con la comunidad dominicana porque eso no será más que más de lo mismo. Gracias. Adiós con todos. Hasta nuestro próximo comentario. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.